¡Suscríbete! ¡Corre, corre! ¡Has funcionado! ¡Y yo! ¡Te lo has creído! ¡Y yo! ¡No, no, levanta ahí! ¡Nada! 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 ¡Vale! ¡No! 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 ¡No cambia la soña! ¡Y lo de puta, a quitarse! ¡Nada! 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 Aquí tenemos una persona, es enemigo, ¿eh? ¿Cómo? Un tío de enemigos. ¡De nada! No sé si he tirado o nada, tío. No sé si he tirado o nada, tío. No sé si he tirado o nada. No sé si he tirado o nada. No sé si he tirado o nada. Tiro yo, tiro yo atrás. Tiro yo, dos. Tiro yo, dos. Tiro yo, dos, tres, tres. Tiro yo, dos. Tiro yo, dos. bien, bueno cuidado, cuidado lo han hecho bien, ¿no? pero está de mal, tío tenéis que entrar, ¿eh? ¡Oh!